Todas las cartas son distintas O te... Aaaa no no, que se abre Cámela Siete corazones Te pensé que hueven, la cago Aaaa, todos son siete corazones y te lo he visto Aaaaaa El público Métela al medio, revueven, hace lo que quiera ¿Y? Pero se revuelve ahí Si no estás viendo Si no estás viendo Si no estás viendo Si no las está viendo Para el público No las saquen Ya, pero revuelve la hueva Tienes que abandonarse qué cartera Sonido del me da al polico y 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 El toque no lo vamos a usar Elija el número de ti Oh, te la ganó Elija a Toscar 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 Hola, me jolo Uy, este no lo sé No lo sé No sé felicitaciones Oscar